La Santa Muerte nos salvó para no morir de hambre Relato de los niños pobres de Catepet y la Santa Niña Blanca Buenas noches Quiero contarles un suceso real Y es acerca de como la Santa Muerte nos salvó para no morir de hambre Por desgracia en aquellos años vivíamos en una colonia de Catepet, Estado de México La verdad teníamos poco tiempo de haber llegado allí Pero eso sí, veníamos del Estado de Hidalgo A pesar de que éramos humildes, siempre estábamos unidos Mis padres trabajaban día y noche para darnos lo poco que podían Por desgracia eran indígenas y no hablaban bien el español Pero bueno, ellos consiguieron trabajo en la Ciudad de México En un lugar llamado Central de Abastos, en una bodega de limones Recuerdo que rentábamos una pequeña casita No muy lejos del metro Hicatepet, en la línea B Donde una vez vimos, justo abajo de sus escaleras Un templo de culto, hacia una enorme calavera Cuando le pregunté a mi padre Que qué cosa era eso Él me dijo que era la Santa Muerte Que no le tuviera miedo Que era parte de nuestra cultura Pero que también era muy milagrosa Así como la Virgen de Guadalupe Bueno, ya no le pregunté más Y me quedé con la idea de que la Santa Muerte no era mala Te cuento que todos los días Una camioneta pasaba a la casa Para recoger a mis padres y a otras personas Los cuales eran del mismo pueblo Siempre a eso de las 6 de la mañana De allá agarraban para la pista Hasta llegar a Río de los Remedios Y de allí cruzaban hasta llegar a la Ciudad de México En la delegación Iztapalapa Curiosamente Mi padre desde niño siempre le tenía respeto a la Santa Muerte Y más porque aseguraba que ella era buena Por eso siempre le ponía comida de la poca que tenía Cigarros, dulces Y cosas sobre todo el Día de los Muertos En fin Él siempre nos decía Que si Él nos llegara a faltar Que sin duda la Santa Muerte nos cuidaría Porque ella era bondadosa Por su parte mi madre era un poco más reservada Y siempre lo regañaba diciéndole Que a Dios y a los santos No le gustaba que adoráramos A otra persona A otro ser que no tenía carne A mis 8 años de edad Siempre discutían por esto Y siempre terminaban peleando por la religión Mi abuelita vivía con nosotros Y a pesar de que tenía cáncer Siempre trató de cuidarnos Y de darnos de comer lo poco que tenía Mientras mis padres Trabajaban hasta la ciudad La pobre vieja Nos lavaba la ropa Y nos echaba un ojo Nos preparaba la comida O lo que consiguiera Nos cuidaba Y a pesar de que éramos tres Y yo siendo la mayor También trataba de ayudarla La pobre apenas Y podía sostenerse de pie Y dependía del poco dinero Que le daban mis padres Además No teníamos servicio médico Por eso Siempre teníamos Que pedir dinero Para ayudarle con sus medicamentos Por desgracia Un día de camino al trabajo La camioneta En que todos los trabajadores viajaban Fue impactada por un trailer Y lentamente Hubo muchas víctimas Pocos heridos Y mis padres perdieron la vida Desafortunadamente Por ellos nada pudieron hacer Ya que quedaron los cuerpos Regados en el asfalto Unos más mutilados Irreconocibles Desafortunadamente Esa vez mi padre Perdió la vida Casi al instante De una manera dolorosa Cruel Agonizante Donde la ayuda nunca llegó El pobre Falleció Abrazando una imagen De la santa muerte Que tenía escondida Y era un dije de plata Y la cuidaba celosamente Cerca de su cuello Por su parte Mi madre Sufrió Múltiples fracturas Pero estaba con vida Cuando llegó Protección civil La subieron a la ambulancia Y fue internada En la capital Su diagnóstico Era crítico Pues tenía Muchas golpes Sobre todo Traumas en la cabeza Les voy a platicar Que después de velar A mi padre Con la ayuda De los vecinos Y el poco dinero Que nos dio su patrón Mi abuela Como podía Visitaba a mi madre Todos los días Al hospital Porque ella estaba En la raza Solo que la pobre No mejoraba Los doctores No le daban Muchas esperanzas De vida Y estábamos Esperando lo peor A mi corta edad Sabía claramente Que la abuela Apenas Y podía Con la carga tremenda Que éramos nosotros Y más Porque su cáncer Avanzaba lentamente Y teníamos miedo De que también Nos quedáramos solos Ella no lo aparentaba Pero su semblante Lo decía todo La abuela Se hacía cargo De nosotros La pobre viejita Pues ya no podía Hacer mucho Bastante hacía Con ir a cuidar A mi madre Hasta el hospital Y de regreso Cocinar para nosotros Lo que fuera Pero lamentablemente No teníamos ya dinero Ni para frijoles O tortillas Debíamos Parte del dinero Del funeral De mi padre Ahora sí Mis hermanos Más pequeños Pedía pan y leche Algo imposible Para nosotras Recuerdo que la abuelita Me sacó de la escuela Para que le ayudara A cuidar a mis hermanitos Por mi parte Sentía mucho Todo lo que nos Estaba pasando Y me dolía ver A mi familia Sin comer Pasar muchas hambres Por eso Cuando me daban Mi parte de alimentos Yo les mentía Diciéndoles Que estaba llena Y que mejor Se lo comieran Mis hermanitos Pero en el fondo De las cosas Mis tripas Me tronaban de hambre Pero me tenía Que sacrificar Por ellos En menos de un mes Pasamos de ser pobres A vivir al extremo Pero ahora Había días En los que no había Nada para comer A la abuelita Ya no le alcanzaba Para los pasajes Ni para comprar tortillas Mi hermanito Menor de cuatro años Siempre tenía hambre Y yo también Pero no quería Presionar a la abuela De por sí Estaba viva De milagro Ya que nunca la miré Que tomara nada Para el cáncer Y siempre llegaba Bien cansada De cuidar a mi madre Del hospital Hasta que una noche La abuelita Ya no llegó A vernos Lamentablemente Mamá había entrado En la etapa final De su accidente Y solo tenía Unas cuantas horas De vida Mi abuela Se encontraba Allí con mi madre Así que ya no tenemos Ni que comer A mi hermanito Toñito Le tronaban sus Tripas Y su panza De hambre Y no se diga De mi otra hermana Y también a mí Pero allí no había nada Así que los convencí Para que tomáramos Mucha agua Pormetiéndoles Que al otro día Comeríamos Pan con leche Y los pobres Sonriendo Se durmieron Pensando que sería cierto Dieron las 10 de la noche Y la abuela no regresaba Les mentí a mis hermanitos Y ahora ¿Cómo diablos Cumpliría mi promesa? La verdad Recuerdo Que lloré Amargamente Porque extrañaba Mi rancho Del estado de Hidalgo Donde siempre Hubo que comer Habían árboles frutales Teníamos animales Y siempre Estábamos juntos Por desgracia Venir a la capital Nos terminó separando Y estaba terminando Con la vida De mis padres Los cuales Buscaban progresar Y solo Encontrar Una muerte Honestamente Extrañaba Mucho a mi padre Y también a mamá Quien en ese momento Estaba entre la vida Y la muerte Creo La pobre No sabía Que papá Ya no estaba Con vida Y tal vez Muy pronto Mi madre Le haría compañía Allí en el cielo La verdad Reproché a Dios En ese momento Y recordé Todo lo que una vez Me dijo mi padre Hija Si un día Yo te llego a faltar Y estás En una situación Difícil No pierdas La fe Y pídele A la Santa Muerte Que te cuide Y que cuide A tus hermanitos Ella Es la niña Santa Muerte La niña blanca Ella es buena Y milagrosa Te juro que existe Y a ti no te fallará No les voy a mentir Me cansé de llorar Pero también me cansé De soñar Y finalmente Me quedé rendida En el piso Recuerdo que era De madrugada Y mediante un sueño Se me apareció Como una mujer Pensando que era Mi madre Ella me acariciaba Tocaba mi pelo Y cuando me dio Un beso en la frente Me dijo Que me amaba mucho Y que cuidaría A mis hermanitos Y que no temiera Que ella jamás Dejaría que sufriéramos Y que había venido Para ayudarnos Creo que eso era real ¿Qué creen? Yo la abracé En la oscuridad Solo que la sentí Fría y huesuda Eso no importó Así que también La abracé otra vez Y muy fuerte Poco a poco Sentí su calidez Y no se diga Del perfume Que solía usar También allí me decía Que jamás Nos abandonaría Y que por favor Le hiciéramos caso A la abuela en todo Ya no supe A qué horas Me ganó el sueño Ni tampoco Por qué se fue Mi madre Esa vez ya había salido El sol Y al ver que mi hermanito Más chico No estaba en su cama Me asusté mucho Y me levanté Efusivamente Pero con asombro Lo miré reír Ya que el pobre Se encontraba Sentado en la mesa Comiendo desesperadamente Un pedazo De queso con pan ¿Y qué creen? A su lado Estaba un vaso de leche Y también estaba Mi hermanita Y había comida Para mí Solo que no era Nada más eso Porque al voltear De riojo Observé que Allí encima De la estufa Había mucha comida Carne, pan, huevo Fruta Pensé de inmediato Que la abuelita Ya había regresado Y que nos había Traído todo eso A pesar de que Tenía mucha sangre Ya estaba yo Enferma Me brotaban De las narices De la boca Yo tenía anemia Necesitaba comer Tenía hambre Pero primero Corría a buscar A la abuela Y preguntarle Por mi madre Y saber A dónde se había ido Todo ese tiempo Así que Sin importarme La comida La busqué Por toda la casa Pero no estaba Ella Ni mi madre No había nadie En el patio Todo era extraño Todo era extraño Entonces ¿De dónde rayos Había salido Esa comida Si la abuela No había llegado A la casa Una vez más Salí a la calle Y una vecina Me dijo Que cómo Seguía a mi madre Yo le dije Que no sabía nada Porque la abuela Aún no regresaba Y esta Sorprendida Me dijo Oye hija Pero si los vecinos Dicen Que por las noches Hay una señora Alta Y vestida De ropas negras Allí en la cocina La cual Lava la ropa Guisa Limpia los trastes Hace muchas cosas ¿Qué acaso No es tu abuelita? Cuando dijo Que la señora Lavaba ropa Los trastes Y todo La verdad Me dio mucho miedo Porque no sabía A quién rayos Había venido Para cuidarnos Por eso No supe Ni qué contestar Porque todo Era confuso Pero en el fondo De las cosas Algo estaba pasando Y era bueno Porque gracias a eso Mis hermanos Y yo No morimos De hambre Les juro Que nunca en mi vida Había visto A mi hermanito Comer tan sabroso Estaba muy contento Y ya no le dije nada Ni siquiera Ni siquiera le pregunté Si había visto Algo extraño En todo esto Por más que pensaba Quién nos visitaba Y quién nos había traído Toda esa comida No había respuesta Alguna Para mi pregunta Pero la tercera noche A eso No tenía permiso No tenía permiso Pero eso era imposible Y más Porque ella y la abuela De seguro Se encontraban En el hospital Esperando el final Pasaron algunas horas más Y por fin Y por fin la abuela Regresó a la casa Nos traía un poco De comida Pero en su rostro Se notaba La tristeza inmensa Algo le pasaba Y no nos quería decir Volteé Y miré Que sus ojos Estaban rojos Como si hubiera Llorado por mucho tiempo Le dije Que ya no era necesario Que hubiera traído Tanta comida Pues teníamos Lo suficiente Para comer Por casi un mes Sorprendida Preguntó Que quién rayos Nos había regalado Todo eso O de dónde Lo habíamos robado No le podía decir Que fue una mujer Extraña La que por las noches Traía la comida Porque nos regañaría Pero en el fondo De las cosas Sabía que a mi padre No le gustaría Que yo mintiera Cuando nos aseguró Que nunca estaríamos Solos Y que la niña blanca La flaquita O la santa muerte Siempre vendría Con nosotros Por eso No le quise decir Eso a la abuela Solo le dije Que no sabía nada Ya que las cosas Siempre estaban En la mesa Todo al despertar También le conté De mi sueño El cual había sido Tan real Ella nos abrazó Muy fuerte Y con lágrimas En los ojos Nos dijo Que mi madre Había fallecido Dos días atrás Por eso Ella tardó En regresar Ya que se puso A pedir ayuda Y dinero Que evitó Que evitó Que no muriéramos De hambre En verdad Fue la santa muerte Una verdadera Deidad Un ángel Un ser De bondad Y misericordia Yo también Estaba segura De que la santísima muerte Nos venía a visitar Por las noches Y siempre lo haría Así como mi padre Se lo pidió Un mes después Nos regresamos Para el rancho De donde jamás Debimos de haber salido Y que creen Justo al año Falleció la abuelita Allí nos recogió Una tía Hermana De mi difunto padre La cual Nos dio educación Nos cuidó Nos cobijó De hecho Nos trató Como sus hijos Y es por eso Que años después Me atrevo A contar Mi historia Sé que es crudo Y real Y les cuento Que esa noche La santa muerte Nos salvó Para no morir De hambre Gracias Relato Escrito y adaptado Por Chomo San Juan Eventos reales De la señora De la cruz Olvera Nubia